Con la aprobación del rediseño curricular del bachillerato se regularizará la planta docente. En entrevista conoceremos los detalles del enjambre sísmico que inició el pasado mes de mayo. El Museo de Historia Natural Manuel Martínez Solórzano nos invita a seguir sus actividades. ¡Gracias por ver el video! En las instalaciones de toda ciudad universitaria, exclusivamente la planta administrativa. Nuestros alumnos, los que nos fortalecen, los que nutren a la Universidad Michoacana, no se han presentado de manera presencial. Los alumnos tendrán una fecha posteriormente que le daremos a conocer cuando ya sea el momento de presentarse a sus aulas. Bienvenidos a nombre de este equipo. Yo soy Yareri Sánchez y también saludamos a nuestros amigos de Radio Nicolaita, a Telecable de Huetamo y al Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Ya iniciamos con carácter universitario. Es a través de un mensaje que el secretario académico Nicolaita, Oriopani García Rodríguez, felicita a la comunidad del programa de biotecnología a celebrarse el Día Internacional del Biotecnólogo. Aquí se destaca la importancia de esta área en la vida del ser humano y la responsabilidad que tienen los biotecnólogos nicolaitas. Así lo dice el propio doctor Orepani García. Hay que recordar que nuestra Universidad Michoacana es una universidad fundada sobre la base del Colegio de San Nicolás, que finalmente se desarrolló en el siglo XVI, fue creado por el primer obispo de Michoacano, un vasco de Quiroga, en 1540. Y don Vasco de Quiroga, quiero decirles a los biotecnólogos que de alguna manera estas actividades que desarrollan los biotecnólogos ya las implementó el primer obispo, nuestro egregio fundador del Colegio de San Nicolás. De hecho, yo estaba viendo cómo él introdujo muchas plantas para desarrollarse en estas tierras. También llevó otras a España. Y también cómo él, de hecho, recordaba cómo era el código Remensis, En la última página del Código Remensis, escrito hacia 1580, hay un registro que indica que el obispo de Michoacán ya estaba haciendo parir mulas. Y esto está vinculado con justamente la biotecnología. Con la aprobación del rediseño curricular del plan de estudios de bachillerato, autoridades Nicolaita iniciaron con el proceso de regularización de la planta docente, no sólo en términos académicos, sino también en términos de estabilidad laboral. Hay pros y hay contras, pero vayamos a esta información. Tras la aprobación del rediseño curricular del plan de estudios del bachillerato, autoridades de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo iniciaron con el proceso de regularización, el cual tiene como objetivo garantizar estabilidad laboral a los docentes que durante años se vienen desempeñando como profesores interinos. Este proceso de regularización reiteraron las autoridades universitarias en reuniones de trabajo celebradas con directivos de la Escuela Preparatoria General Lázaro Cárdenas y de la Escuela Preparatoria Licenciado Eduardo Ruiz de la ciudad de Uruapan. Buscan el fortalecimiento de la planta docente, no sólo en términos académicos, sino y sobre todo en términos de estabilidad laboral, ya que en esta casa de estudios laboran docentes que durante una o dos décadas han realizado su trabajo bajo el estatus de interino. En este sentido, subrayaron que el rediseño curricular del plan de estudios del bachillerato no genera ningún impacto negativo en cuestión laboral, sobre todo de la carga horaria o de materias para los profesores titulares, ya que uno de los principios que se tomó en cuenta fue el respeto a los derechos laborales del personal docente de carácter definitivo, respetando tanto la normatividad universitaria como el contrato colectivo de trabajo. Asimismo, mencionaron que aprobado el rediseño curricular, ya se tiene la certeza de qué materia se va a impartir en el siguiente ciclo escolar, por lo que las que se encuentran vacantes, conocidas también como interinas, podrán ser susceptibles de regularización. La aprobación del rediseño curricular beneficiará directamente a los profesores interinos porque les permitirá alcanzar estabilidad laboral. Finalmente, informaron que durante la presente semana las reuniones entre directores de las preparatorias y personal docente continuará, por lo que se busca es reiterar que se respeten su carga de materias y detallar cuáles son las nuevas asignaturas, así como el proceso de regularización de las mismas. En otro tema, el responsable del Museo de Historia Natural, Manuel Martínez Solórzano, a través de este video nos hace una invitación a seguirlos en sus redes sociales, en Facebook propiamente, para conocer las actividades que realizan en esta red universitaria. Vayamos con el doctor Eduardo Mendoza Ramírez. Nos invita a cada una de sus actividades. Hola, ¿qué tal? Los saludos del Museo de Historia Natural de la Universidad Michoacana. Mi nombre es Eduardo Mendoza, soy el responsable del museo y quiero aprovechar esta oportunidad para comentarles que seguimos trabajando de manera muy activa en el museo, a pesar de que quisiéramos estar en contacto con todos ustedes. Ustedes saben que las condiciones de la pandemia han limitado la posibilidad de tener las puertas abiertas, pero seguimos trabajando, como les menciono, y estamos preparando muchas actividades para que en el momento en que tengamos la posibilidad de reabrir, podamos tenerlos aquí en las mejores condiciones posibles. Por favor, síganos en las redes sociales, en particular si buscan en Facebook, Museo de Historia Natural de la Universidad Michoacana, van a poder enterarse de todas las actividades que estamos preparando. Hay algunas actividades que hemos logrado hacer en estas condiciones, pero también ahí avisaremos en el momento en cuando podamos reabrir nuestras puertas y las condiciones en las que lo haremos, para que sea seguro para todos ustedes. Los invito a visitarnos. Más información de la Casa de Hidalgo continúa con nosotros aquí en Los Nicolaitas. Más información de la Casa de Hidalgo continúa con nosotros aquí en Los Nicolaitos. Momento de la entrevista y Fernando Jaramillo platica, tiene esta charla vía Zoom, con el doctor Ricardo Vázquez. Él es investigador del Instituto de Investigaciones de Ciencias de la Tierra. El tema, usted lo ha escuchado últimamente, está muy en boga, porque es el enjambre sísmico que se ha presentado desde el pasado 30 de mayo y que ha ido disminuido paulatinamente. Pero no indica, así lo menciona, no indica una erupción inminente. Pero vayamos a conocer estos conceptos. ¿Qué tal? Como siempre, un gusto que nos acompañe en esto que es la entrevista aquí en su programa Los Nicolaitas, siempre abordando temas de interés para toda la comunidad universitaria y el público en general que nos escuchan a través de radio y televisión. Y bueno, vamos a empezar la entrevista y hoy tenemos, a manera de distancia, como hemos estado manejando la situación, al doctor Ricardo Vázquez Rosas, quien es investigador del Instituto de Investigaciones de Ciencias de la Tierra, ahora llamado Víctor Hugo Garduño Monroy. Con él vamos a hablar acerca de un tema que ha resultado muy polémico, y es acerca de los encambres sísmicos que se han presentado en el estado de Michoacán y también de un posible volcán que según estaba por ahí emergiendo. Para despejarnos de esta duda, me da mucho gusto recibirlo, doctor. Hola, buenas tardes. Iniciando y tocando un poco el tema del encambre sísmico, ¿qué pasa con este encambre sísmico? Primero que nada, la idea central es quitar esta incertidumbre de afirmación de que va a haber un volcán nuevo. Lo digo porque estas manifestaciones de encambre sísmico se han tenido varios eventos y estos no han sido periódicos. Han ocurrido estos tres tipos de eventos, se tiene registro, que son desde el 97, 99, 2000, 2006, 2020. Entonces, el año pasado, el 2020, hablando de más cercano, se tuvo un registro de enjambres sísmicos de más de 4,873. Ahorita estamos hablando que del primero de mayo hasta ayer en día era casi el 10% de los registrados. Pero lo que reporta el Servicio Sismológico Nacional es el número total de sismos ocurridos en la región. Obviamente, habría que discernir todos los que están fuera de la periferia de lo que es el volcán del Tancito, el Corullo y toda la zona que comprende el noreste de la ciudad de Uruapan. Del que estamos hablando, el decir que va a ser muy rápido y que va a haber un volcán, tenemos pocos datos para empezar. No se puede decir que con pocos datos vas a dar un diagnóstico determinista, ¿no? Es porque, por ejemplo, si es como cuando vamos al médico, ¿no? Y nos dice, tenemos lipe, de repente dice que ya es, por ejemplo, está aumentado a COVID. Y los síntomas se parecen, hay diferentes tipos de manifestaciones y muy similares que asimilan de una vida a otra. Lo mismo pasa con la Tierra. Entonces, tenemos que hacer un diagnóstico más profundo, es decir, analizar la sismicidad, relacionar todo el contexto geodinámico de la zona, tener estudios de geoclímica, o sea, entre muchas áreas, tanto de geólogos como geofísicos, sismólogos, para poder dar un diagnóstico si realmente va a haber un volcán o no. De otra manera, podemos atribuir que pueden ser sismos por efecto de sismicidad inducida, es decir, como siempre estamos en movimiento, en la placa de solución, siempre está en movimiento, si observamos, estamos a 150 kilómetros, a 180 kilómetros de distancia. Entonces, podemos decir que no existen argumentos necesarios o que lleven a que haya la posibilidad de un posible volcán. Solamente son este tipo de encambios sismicos que estamos viviendo incluso repetidamente, quiero entender esto, o sea, que los vivimos a diario y de manera frecuente. O sea, los sismos pequeños los tenemos a diario, ¿no? Eso sí. Lo que estamos diciendo es que no se tiene un diagnóstico todavía para decir de a lo que estamos peleando ahorita, ¿no? Que es un volcán. Se descarta, ¿no? Porque ya le habíamos puesto ejemplos así como estamos diciendo, pueden haber mil escenarios. Y puede ser por las fallas, puede ser por que sea un campo, a lo mejor puede ser porque es un campo que térmico, también, y puede un poco el volcanismo, ¿no? Aún a eso. Entonces, tenemos tres factores importantes que no solamente es eso y aún a la significación lucida por la subducción. Ya son cuatro elementos que no podemos decir a qué se le va a actuar realmente a esa zona, ¿no? O sea, yo creo que sí debe ser uno cuidadoso en ese sentido antes de palamar a la sociedad, ¿no? A la población, más que nada, ¿no? Doctor, finalmente algo que desea externar precisamente acerca de estas recomendaciones que está usted dando para no generar ningún tipo de alarma y como comentábamos fuera de la entrevista, aparte del COVID, estar conviviendo con ese tipo de situaciones, pues, vuelve un poco más caótica la vida, ¿no? Finalmente, ¿algo que desagregar? Pues, que no se alarmen, o sea, que tengamos esa sensibilidad de la información que recibimos, ¿no? O sea, para tener elementos y diagnosticar algo tenemos que entender que nos expliquen bien qué es lo que está pasando y para explicar eso pues hay que tener estudios, ¿no? Si hablábamos del COVID, lo que decíamos, por una gripe ya te confunden que tienes COVID, tienes algunos síntomas pero no todo el cuadro va a ser igual. Lo mismo pasa con la tierra entonces tenemos que tener ese cuidado en el manejo de la información también como profesionistas y también exhortar a Protección Civil a que empiece a trabajar en el sentido de dar sus esfuerzos a educar a la sociedad en la zona en la que estamos viviendo, ¿no? Podemos que empiece a darse información de qué hacer en caso de sismo cuáles son las zonas de alta sismicidad por ejemplo en el caso de nosotros, ¿no? Por ejemplo, yo también nos descuidaría la falla de Acambay si hablamos cínicamente, ¿no? No puede ser el peligro inminente ahorita en el Cambrio se empieza a ahorita con la tormentación. Acambay tiene movimientos pequeños también y eso también me preocuparía más que el de Cambrio porque ahí son sismos que son de cuatro o cinco si llegaron pero esa falla el daño nos da se lleva a muchas localidades, ¿no? Podría llegar a la Ciudad de México indiscutiblemente y causar daños. En el encambre sísmico estamos hablando de sismos pequeñitos muy pequeños o sea, sismos pequeños que a veces no son perceptibles para ser humanos en nuestro mentalmente. Ahorita se han suscitado unos de cuatro 4.1 esos sí son ya se tiene si está cercano si lo puede sentir pero no se siente que tenga una duración larga, ¿no? No me lo sentí como un brinco o que te mueves un poco pero no más. Doctor, pues muchas gracias por aclararnos esta situación que se está presentando en nuestro estado especialmente en esta zona que es el centro del estado Uruapan y Morelia que es donde parece que presenta más este tipo de movimientos y sobre todo como usted dice no alarmar a la población sobre un tema que pues no pues no es necesario hacerlo y que lo vivimos de alguna manera a diario con estos movimientos teóricos que hay en la tierra. Muchísimas gracias por permitirnos conocer esta información aquí en Los Nicolaitas. Muchas gracias a ti por la invitación Fernando. Muchas gracias. Continuamos con más información aquí en su programa Los Nicolaitas. Más información de la Casa de Hidalgo continúa con nosotros aquí en Los Nicolaitas. Orgullo Nicolaita le queremos presentar a continuación a Adrián Ábalos Rangel él es egresado de la licenciatura en biotecnología acuérdense que además fue día del biotecnólogo él se destaca con temas de biotecnología vegetal y realiza una maestría en ciencias de biología experimental vamos a conocerlo Hola mi nombre es Adrián Ábalos Rangel egresado del programa institucional de licenciatura en biotecnología de la Universidad Michoacana de San Nicolaitas de Hidalgo durante mi formación como licenciada en biotecnología colaboré con diversos grupos de investigación de prestigio internacional en el área de biotecnología vegetal y los resultados obtenidos de esas colaboraciones fueron presentados en congresos regionales nacionales e internacionales además como actividades extracurriculares participé en la formación del consejo estudiantil de biotecnología en el cual durante mi cargo como presidente se realizaron diversas actividades académicas como congresos simposios talleres y cursos los cuales se realizaron para vincular a los estudiantes con las áreas de investigación de biotecnología que existen dentro de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo actualmente me encuentro inscrito en la maestría en ciencias en biología experimental en el instituto de investigaciones químico biológicas en donde llevo a cabo el estudio del programa de regeneración celular en plantas utilizando como modelo biológico arabidopsis taliana y soy orgullosamente Nicolai recuerda en esta sección soy científica le presentamos a continuación a la doctora Marta Eva Vivero Sandoval soy científica ella es esta científica ella trabaja actualmente en el laboratorio de hemostasia y biología vascular esto por parte de la facultad de medicina de aquí de la Universidad Michoacana Hola soy Marta Eva Viveros soy profesor investigador en la Universidad Michoacana en el laboratorio de hemostasia y biología vascular de la facultad de medicina yo decidí dedicarme a la ciencia porque me gustaba mucho los procesos de enfermedad mi papá es médico y tenía una tía que tenía una farmacia y que me enseñó a preparar pomadas y cremas eran las farmacias donde todavía había preparaciones entonces me gustaba meterme y preparar cosas y eso me llevó a estudiar químico farmacobiología después vi que había más relación con el diagnóstico de enfermedades me interesaban mucho las enfermedades que tienen que ver con la sangre y finalmente decidí dedicarme exclusivamente a la sangre y en particular a los procesos que llevan a que se coagulen entonces yo vi que había diferentes proteínas aprendí que había unas células chiquitas que se llaman plaquetas y estas plaquetas son las responsables de que cuando nos cortamos hacer un tapón para que la sangre deje de salir y esos procesos son lo que estudié ahora la redacción de plaquetas con diferentes enfermedades cuando todas así como que se activan y se enojan y hacen un trombo gigante que tapa la sangre que va al corazón entonces tienen que ver con enfermedades cardiovasculares tienen que ver con enfermedades hemorrágicas como por ejemplo donde se sangra demasiado como el dengue hemorrágico y resulta que tienen que ver también en la defensa del organismo ante enfermedades entonces a mí me gusta mucho dedicarme a la ciencia porque es muy divertido el laboratorio de investigación es un lugar muy padre donde a mí me encanta estar donde aprendo de mis estudiantes donde es muy dinámico y yo he sido muy muy feliz dedicándome a la ciencia ya empezamos con esta sección del momento Nicolaita y es Gonzalo Rosas García que nos habla en esta ocasión del bachillerato Nicolaita vamos con él hola como están los saluda su amigo Gonzalo Alfredo Rosas García y como siempre les doy la más cordial bienvenida a su segmento de momento Nicolaita donde conocemos esos datos relevantes y poco conocidos de nuestra casa de estudios al término de los estudios de educación básica que son preescolar primaria y secundaria los alumnos tienen la opción de continuar sus estudios a nivel educación media superior más conocido como el bachillerato pero que es el bachillerato Nicolaita la universidad michoacana de san nicolás de hidalgo inicia su opción de educar a la juventud michoacana con el nivel medio superior a través del bachillerato al estudiante va a poder contar con la posibilidad de establecer contacto con la cultura universal en su más amplio sentido y tener acceso a una información básica tanto en las ciencias en las humanidades y en la tecnología en este nivel se promueve un mejor desarrollo de su personalidad a través del conocimiento de sí mismo de una saludable autoestima del desarrollo de una capacidad autocrítica y una óptima salud física en la actualidad el bachillerato Nicolaita brinda una formación basada en métodos de enseñanza a la altura de las necesidades propias de una sociedad que constantemente está evolucionando ya que no es del tipo terminal sino propedéutico el cual se desarrolla bajo el sistema semestral y establece una tabla de seriación de materias donde en el avance del estudiante se va a sujetar a dicha seriación así el plan de estudios del bachillerato de la universidad michoacana de San Nicolás de Hidalgo se integra por seis semestres académicos los cuatro primeros semestres forman un tronco común en el cual proporcionan una formación integral básica los últimos dos semestres forman la fase propedéutica la cual prepara a los alumnos para poder continuar de nivel licenciatura en áreas específicas y que cada programa educativo de nuestra institución exige un perfil de ingreso relacionado con estas las áreas específicas que ofrece son ciencias económicos administrativas ciencias históricos sociales ciencias químico-biológicas e ingeniería y arquitectura la universidad michoacana cuenta con siete preparatorias dependientes cinco en la ciudad de Morelia y dos en la ciudad de Urapa y tú ¿conoces estos datos? ven, este es tu espacio te estamos esperando haznos partícipe lo que tienes que decir y aportar en tu escuela en tu facultad en cualquier dependencia universitaria te estamos esperando es el programa y el espacio de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo utiliza tu dispositivo móvil y en un par de minutos cuéntanos qué información deseas que demos a conocer aquí en el programa de Los Nicolaitas aquello que tú sabes que merece la pena informarnos escríbenos es tvnicolaita arroba gmail punto com te estamos esperando además vamos a pasar tu video al aire te esperamos antes de poner punto final todo este programa recordamos con mucho cariño pero sobre todo con gratitud a un gran universitario un extraordinario ser humano Germán Salto Barrera Germán físicamente lo hemos perdido pero lo recordamos con una sonrisa con el sentido del humor que lo caracterizaba y sobre todo con su don de siempre dar a todos a todos nos dio a todos los universitarios lo recordamos por ser este gran ser humano sobre todo porque era el trabajador más recordado trabajo por lo menos con los últimos siete ex rectores de la universidad michoacana no solo manejando los vehículos asistente confidente un gran universitario no es recordar a una persona porque ya la perdimos físicamente Germán de verdad nos dolió su partida quienes lo conocimos y estuvimos cerca de él sabemos el gran corazón que tenía su entrega por la universidad michoacana siempre lo vamos a recordar siempre va en nuestros corazones este programa todos mis compañeros lo platicaba hace unos minutos con mi amiga Yuri Servín y justo ella recordaba que es un gran personaje un gran ser humano y siempre va en nuestros corazones a su compañera Marta López le mandamos un abrazo muy fuerte de parte de todos mis compañeros hasta donde estés Germán te2 de parte de todos para el mundo le mandamos hasta luego x Gracias.